Fácil Ahí es Pedro Cracks, cracks, cracks Asistencia de Pedro Cushion with the finish Cracks, cracks Cracks, cracks ¡Crack! ¡Crack! ¡Sapazo! ¡Crack! 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 ¡Crack ¡Suscríbete al canal! 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 y y no has to do all that just to do that bro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete alcalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Esperar,ligo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Buenas, Pedro! ¡Ey! Ey, Ivan, Ivan, between the goalie and the defense. On that side. Keep switching sides, Ivan. ... ... ... ... Right there! Contain, contain, contain! Keep dropping, Ivan! Keep dropping, Ivan! That's your man! Just Go Lay it up Go 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 Haz una, haz una Entres tú, entres tú Buena Kike Ahí es, punteala Buena En la pared Áblale Stay with them, Luis Stay with them, Luis Vamos, vamos Ocho rojo Zapatazo, zapatazo Crack Crack Agárrala Agárrala Bro Go, go Ábrela Trabajando 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 H�ta Hicr 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Back! ¡Back to him! ¡Back to him! ¡Again! ¡Bam! ¡Woo! ¡Zapatito! ¡Basuri! 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 ¡Garra la pelota! ¡Carry! ¡Carry! ¡Baja! 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 ¡Cut him off Nips! ¡You're good right there! ¡Overlap! ¡Oh! ¡That would have been nice! ¡Baja! 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 ¡Arapeka! ¡Suscríbete al canal! ¡Donde la línea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Poke! ¡Poke! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a tener que entrar yo bro ¡¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lleva su pie! Acá! ¡Amén, Dom! ¡Amerrete! ¡Muy bien! ¡Impe! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Keep dropping Kevin, keep dropping Kevin, don't stop Kevin, make him cut, make him cut In front of him Are you going to enter? ¡Venga, venga! Recuerda un minuto, ¿eh? Recuerda un minuto Recuerda un minuto ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Está solo! ¡Dime nadie! ¡Sí, güey! ¡Dime nadie! ¿Cuándo estás listo? ¿Cuándo estás listo? ¡Venga! ¡ etme, en 91! ¡Venga, en Playing! ¡Venga, enify! ¡Venga, en core! ¡Venga! 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 ¿Qué pasó? Estoy dejando That's right Ivan That's coming to you Menon Switch it, switch it, switch it Look for the switch It's all good, buddy Get it back Press Buena Cámbiala Rápidamente Rápidamente Esa pinza ¡Muévete, Pedro! ¡Muévete, Silvín! ¡Venga, Luis! ¡Muévete, Pedro! ¡Ivan! ¡Toca, toca, Iván! ¡Vamos, vamos! ¡Toca, Iván! ¡Sube, sube! ¡Así está el tubo! ¡No, no, no! ¡Venga, Luis! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!